MÚSICA Ya han pasado más de 14 años del primer desplazamiento indígena de las comunidades Emberá de la Puria, bajo Río Grande, con suelo parte baja y quebrada bonita del municipio del Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó. MÚSICA En aquel entonces, las intimidaciones del ejército revolucionario guevarista. Una pequeña disidencia del ELN obligó a varios de los integrantes de 17 resguardos a escapar de sus territorios. MÚSICA Y encontrar asiento en inquilinatos de Medellín, administrados en ocasiones por redes delincuenciales, que de a poco los insertaron en dinámicas de drogadicción, mendicidad y prostitución. MÚSICA Esta problemática no cesó. Por el contrario, se incrementó en 2011. Dos indígenas fueron asesinados con presunta autoridad de las FARC y otros siete líderes de la Puria fueron amenazados. MÚSICA Eso desencadenó otro desplazamiento que atiborró los minúsculos cuartos del Iquitao. MÚSICA Los Emberá han estado expuestos desde la década de los 70 a los embates de grupos armados ilegales interesados en el control de la minería ilegal y de los extensos territorios donde está asentada esta comunidad en un paso estratégico entre los departamentos de Antioquia, Chocó y Rizaralda. En Colombia, de los casi 1.300.000 indígenas censados hasta 2005, 162.182 están registrados como víctimas del conflicto armado. Según datos, a noviembre de 2015, de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, ante la cual 7.758.935 colombianos han acreditado esa condición. En Antioquia, 13.464 indígenas aparecen en el registro de víctimas, 1.973 de ellos en Medellín. Con base en ese conocimiento de las constantes agresiones de las que eran víctimas los indígenas en Verá en sus resguardos y calles de la ciudad, la Unidad de Víctimas de Medellín y la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas emprendieron la tarea de promover el primer retorno masivo de esa población en el país. Ellos fundamentalmente, digamos, transitan mucho de territorio en territorio y era difícil pensar en un retorno que les permitiera como asentarse por completo. Por lo general, ellos, los en Verá han sido una población que ha circulado mucho alrededor del país, son los que más se han desplazado, entre otras cosas. Entonces, entender también eso y hacer la intervención con ese enfoque. Fue así como el 28 de junio de 2013, a las 3 de la mañana, luego de un año previo de trabajo psicosocial y de verificar que estaban dadas las condiciones de seguridad y voluntariedad, inició el retorno de 150 familias conformadas por 660 indígenas a sus resguardos de la Alto Andágueda. Atrás quedaban las penurias de una comunidad que en las calles de Medellín, principalmente sus mujeres se encargaban del sustento de las familias apelando a la mendicidad en esquinas y semáforos. Esa madrugada, en dos buses regresaron a sus tierras ancestrales, al encuentro de familiares y amigos que antes decidieron resistir las amenazas de grupos armados ilegales. Parte de quienes no huyeron los esperaron en un recodo de la carretera que comunica Medellín con Quibdó. Al filo de una montaña del sector conocido como el 11, en jurisdicción de Carmen de Atrato. Allí, la recién creada Guardia Indígena Enrique Arce, que hace homenaje a un reconocido líder asesinado en 1983 cuando defendía el territorio indígena de la expansión de colonos interesados en apropiarse de minas de oro en el sector del río Colorado, lo recibió en un corredor de honor de más de 100 hombres y mujeres de la puria. Entre quienes retornaron, había niños que por primera vez veían de cerca los colores de la selva y el origen de sus raíces. ¡Que viva los compañeros del retorno que acaban de llegar! ¡Que viva! ¡Que viva Guardia Indígena Enrique Arce! ¡Que viva! Pero la gran mayoría se reencontraban después de varios años de desplazamiento. Sin duda, ese día fue más evidente que el paso del tiempo en la urbe trajo consigo cambios en el vestuario, los accesorios, el comportamiento, la alimentación y las costumbres. Indudablemente ellos sufrieron un proceso de aculturación muy fuerte con respecto a la dinámica de Medellín. Miren, cuando regresaban, una cosa tan elemental como esta, la mayoría venía con collares de Shakira que decían que eran del Atlético Nacional o del Medellín, ¿cierto? Por lo menos todo lo del fútbol era una cosa que para ellos era muy fuerte. La música, la comida, estar en un sitio tan absolutamente cerrado. El volver a recorrer el sendero que conecta la carretera con el resguardo, luego de tres horas a pie entre tres montañas con sus valles, cruzar tres cañones, tres ríos y cinco puentes, que fueron remodelados y construidos para garantizar la accesibilidad, genera nostalgias. Y entonces, pues, cuando yo pasé, cuando fuimos desplazados nosotros, yo pasé con mucha tristeza por aquí. Yo pensaba en mi, de todas mis familias, todo lo que nos puedan pasar de muchas cosas, en malos peligros. Eso fue en 8 de febrero de 2011. Eso fue, nosotros fuimos por parte de, como grupo armado, fue como por violencia del grupo armado de las FARC. Fuimos por parte de ellos, fuimos desplazados. En ese momento tuvieron dos campesinos muertos, asesinados, y a la vez siete líderes de la comunidad indiana, la puria, fueron amenazados, y siete estudiantes lo que íbamos a estudiar hacia el colegio de Sablete, y eso le dijeron que a la última que daban fue que ya éramos informantes de fuerzas públicas. Eso lo trataron ellos, pues, grupo armado como de las FARC. ¿Con quién te tocó irte? Pues, nosotros ese día éramos 35 familias que tuvimos que salir en ese momento, en el mismo día, con mujeres y niños, y algunos que iban muy, muy, muy entristezados, porque ya algunas familias fueron, fueron del líder de ellos, entonces ya le daban pesar hasta que, ojalá que nos pudieran pasar alguna cosa. Entonces, pues, el motivo, cuando nosotros fuimos, fuimos muy tristeza, y gracias a Dios, y hoy, pues, estoy muy bien, y pues, pues, supuestamente este camino me trae muchos recuerdos, y hasta pensar todas esas cosas, hasta me da como mucha tristeza. ¿Y con quién te fuiste para Medellín? ¿Con qué? ¿Tu papá? ¿Tu mamá? Pues, yo me fui, pues, durante familia mía, yo fui con un grupo de familia mía, con mi señora, con dos hijos, y los demás siete estudiantes que estábamos estudiando con nosotros, y el resto éramos así, de la comunidad, pero ya éramos 35 familias lo que íbamos en ese momento. ¿Qué hiciste en Medellín desde ese momento? ¿De qué vivieron? ¿Cómo lo trató la ciudad? ¿Cómo lo trató Medellín? Pues, estuvimos unos, casi dos años en la ciudad de Medellín, verdaderamente tuvo muchas diferencias de muchas cosas, porque la ciudad es más diferente que del campo, del campo es, como, pues, comparar una de las ciudades, hay muchas cosas en la ciudad, mucha diferencia, como por parte de la comida, no es como, por ejemplo, no es como comida del campo, del campo es, como ya, es pura naturaleza. ¡Hola! Transcurridos 29 meses de ese retorno al interior de la selva húmeda tropical, que hoy es ejemplo en Colombia, otros grupos grandes de indígenas en vera desplazados en Bogotá y Cali también regresaron a sus terruños. Replicaron las experiencias de Medellín, que desde 2007 promueve con éxito el retorno de víctimas campesinas de desplazamiento forzado asentadas en la ciudad a los municipios de Lisboa y fueron expulsados por la violencia del conflicto armado. Cerca de 2.000 retornos que equivalen a casi 10.000 personas han sido promovidos desde Medellín. En esta iniciativa han sido invertidos desde 2012 más de 11.700 millones de pesos, 5.000 de ellos en los retornos indígenas a Carmen de Atrato y Andes. En cada familia que ha regresado a su hogar son invertidos en promedio entre 10 y 30 millones de pesos, dependiendo de si requirió vivienda. La verdad, gracias a Dios que con ese retorno sí fue resultado mucho por nosotros porque en Medellín sí era muy difícil y en Medellín sí era... no amañamos, eso no era de nosotros tierra, es tierra de acá de nosotros, eso es más bueno que allá en la ciudad. y acá estamos alegres después de retorno. Este país tiene que mirar al campo y mirar al campo, si hay desarrollo en el campo, las personas se van a ir y si se van a ir, en las ciudades tenemos que estar preparados para hacer eso. Entonces, decir que tenemos una experiencia, que hemos aprendido mucho, que tenemos un modelo, que retornos es una responsabilidad, yo creo que de las ciudades capitales y especialmente de Medellín, para generar un equilibrio en el desarrollo territorial. Todo lo de Medellín depende mucho de lo que pase en otros municipios. nosotros obtenemos, digamos, alimentos de los otros municipios. Precisamente en casos como La Puria es donde la institucionalidad intenta no aflojar en su presencia para no perder el terreno ganado y lamentar después nuevos desplazamientos. Hoy no solo grupos armados ilegales presionan los desplazamientos, también hay particulares y redes criminales interesados en traer de nuevo indígenas a las ciudades para enrolar grupos de mendicidad y algunos a los que les ha costado readaptarse a la cotidianidad en La Puria. Hasta hoy, solo tres familias reasentadas han abandonado el resguardo. Pero allá más peor vivía la gente en mi quitado. Cuando todo el niño de la familia se iba para allá, la gente sufrió mucho. Así, durmiendo así, con nada en el patio, en el salón. Ya ahora, también por parte del conflicto armado, verdaderamente, ya también han logrado, ya, ya, pues, ya no molesta mucho, pero ya, al menos, ya todo, ya todo, respeto, prácticamente, respeto a los ejércitos, también a la guerrilla, también ya respetan, ya ahora como calmadito. Y hoy, hay una reivindicación de los emberas con respecto al territorio, a que el territorio es suyo y que lo más político es volver a recuperarse de ese territorio. Entonces, creo que esos son como, los elementos que han generado este retorno. Esto implica reconstruir una comunidad por completo, es decir, aquí se fueron, se perdieron los cultivos, tienen unas prácticas culturales y comunitarias completamente distintas a las nuestras y nuestra intervención. Lo primero que tuvo que hacer fue reconocer, tener gente muy experta que entendiera esto como se podía hacer. El líder de este grupo, listo, ella, ella va a estar pendiente de que todas hagan los dos collares, listo. en ese esfuerzo, la intervención de Medellín en la zona continúa en el apoyo al fortalecimiento empresarial de 70 mujeres de la furia para que sigan realizando collares y canastos que luego son comercializados en ferias nacionales e incluso exportados. Usted tiene que revisar que esté bonito, que sea bonito, que si esté bien, el cierre. De igual forma, la responsabilidad en el cuidado de los niños mejoró. ¡Adiós! 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 Mientras en los primeros seis meses del retorno fueron registradas seis muertes, principalmente por desnutrición, en el último año no ha sido reportado ningún caso. En la actualidad, Bienestar Familiar mantiene medidas de protección a siete menores de esa comunidad. No, no. Ok. El gobernador de la comunidad dice que puede sacar aca en la comunidad. Quiere sacar a traer los niños aca, puede. Y la mamá también puede avisando así, pidiendo al gobernador auxilio que trae mi hija. ¿Y los visitan? ¿Las mamás van y los visitan en Medellín? Sí, pero en... Sí, sí, le dan allá, pueden visitar, pero con que no tiene... La mamá no tiene recursos, ya tiene... Con plata allá se van. Quiere ganar visitar. Por ahora, a la par del progreso de la comunidad en lo empresarial, en otros aspectos se prenden alarmas ante la cercanía del momento en el que la puria tendrá que valerse por sí sola. En 2013, el resguardo enclavado en una meseta rodeada de una gruesa capa de neblina gozaba de dos horas nocturnas de energía eléctrica generada por una planta que funciona con la CPM. Esa luz se apagó, los 480 mil pesos semanales que cuesta el combustible necesario para el funcionamiento de la planta hicieron insostenible su funcionamiento. Algo similar parece ocurrir con algunos cultivos y animales domésticos para el consumo que de a poco comienzan a escasear en la zona. En intervenciones como estas como ha sido tanto la falta de Estado, cuando el Estado está se le hacen todas las demandas. Creo que nuestro trabajo es y fue mucho empoderar, ustedes tienen capacidad, ustedes tienen que autogestionarse. de la zona privada. Yo soy caito, pero yo soy caito, ahora mismo como sea a fin, como sea a fin. Una defensa. Cuando el gobierno que la XV de Charla abечa el comienzan Es claro que esas comunidades deben continuar su proyecto de vida, su plan de vida, acordemos que la intervención que hace el gobierno nacional en el marco de la reparación o en este caso del retorno no suplanta, no va a suplantar la continuidad del Estado acompañando a las comunidades en este caso desde el Ministerio del Interior, de las mismas entes territoriales es decir, eso tiene que seguir dando y reforzar todo ese acompañamiento a pesar de las dificultades propias de todo retorno, esta población mantiene firme su propósito de no volver a abandonar su territorio ante eventualidades que se presenten asimismo esperan el desarrollo del proceso de reparación colectiva que beneficiaría a esta comunidad los dineros que ascenderían a 250 millones de pesos serían destinados a la construcción de un puesto de salud una celda para castigos, un hospedaje o la ampliación de la escuela la realización de esos y de otros proyectos no solo depende de los recursos de reparación también del consenso en la puria para el futuro siempre pensamos de trabajar y cualquier momento también si llega un movimiento como un problema con los conflictos no pensamos para hacer desplazar sino que pensamos resistir en el territorio, en las comunidades esa es la propuesta que nosotros manejamos ahora en un momento como la PUNA no los vamos a dejar solos, no los vamos a abandonar, pero si es que ellos continúen con su propio desarrollo digamoslo así, obviamente todos estos proyectos que continúan de reparación colectiva de una u otra manera garantizan el acompañamiento del Estado pero no va a ser de la misma magnitud que se hizo ahorita en el tema del retorno porque digamos la inversión más dura ya fue, que fue puntualmente sobre las viviendas en los proyectos productivos, en todo el acompañamiento que se les hizo uno cree que el retorno es una forma de equilibrio territorial entre el desarrollo de Medellín con el desarrollo de otros municipios si ellos están desarrollados Medellín podrá desarrollarse muchísimo más un poco Medellín, ciudad-región que es la perspectiva que desde la planeación estratégica digamos tiene planteada la ciudad de Medellín Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!